Age of Impairs 2 Astutos rivales y enemigos se oponen a tus deseos. Hay poderosos castillos que destruir, tiranos que derribar. Pero si eres hábil y tienes un poco de suerte, podrás construir una maravilla del mundo y crear un imperio que resista el paso del tiempo. La verdad, esa parte encantó. Y vamos ahí con las animaciones. Comenzaremos viendo un poco lo que vendría siendo la campaña de aprendizaje de la historia. La campaña de arte de William Wallace. Y de cómo ayudaron a los... ...Zelpas, que vendrían siendo los... ...escoceses. Y ha llegado el momento de responder a sus ataques. Los narradores están muy bien, la verdad. Tendremos que aprender a marchar y charlar. En este caso nos enseñan a cómo mover a las unidades. Muy bien, aquí también nos enseñan a cómo obtener recursos. En este caso, obtener un poco de... ...alimentos. Y pocas cosas más. Nos enseñan el desarrollo de tecnologías. Cómo forjar una alianza. Y otras cosas. Cómo capturar reliquias. Los ingleses podrían atacar en cualquier momento. Ya tienes algunas... Hasta llegar a nivel de poder llegar a la edad de los castillos. Y eliminar de los enemigos. Enemigo quería atacar, la verdad. Que tan solo con el tutorial está muy bien. Yo me divertí bastante con el tutorial. Para la aprendizaje de William Wallace. Y una vez finalizado lo que vendría siendo el tutorial, podremos obtener... Incluso desde Amped ir a otras cuantas... ...campañas. En este caso, Juana de Arco. Arba Roja. Gengis Khan. Y Saladin. Campañas muy buenas. En Juana de Arco jugaremos con los francos. Y tendremos que derrotar a varios enemigos. Entre ellos, Borbonia. Y los ejércitos ingleses. Más que nada lucharemos contra los ingleses siendo francos. Una de las primeras campañas. Y muy buena, muy adictiva y muy divertida. Tendremos que hacer algunas cosas. Como venir a Juana de Arco y su ejército a determinado punto. Derrotar a determinado castillo. Y eliminar a determinados ingleses. Entre otras cosas. Podemos jugar también la campaña de Saladino. En el cual estaremos jugando con Zarracenos. Bastante bien para ver un poco lo que vendría siendo la camadería. Entre otras cosas. En esta vez jugaremos contra los francos. Y en la primera edición va bastante bien. Tendremos que menear el ejército a través de Egipto. Y eliminar a los francos. Además de otras civilizaciones por ahí. Que iremos viendo al mundo del tiempo. El juego también cuenta con un modo normal. En este caso, bueno, partidas de mapa aleatorio. En este caso estamos jugando mapa aleatorio. En el cual tendréis que conseguir recursos. Y edificar una buena fortificación. Y explorar el mapeado. Obviamente, para encontrar a tus amigos. Y enemigos, claro está. Mapa aleatorio turbo. Te permite hacer un. Un juego de mapa aleatorio. Pero en donde los. Unidades. Y los edificios se construyen mucho más rápido. Las unidades igual. Y se consiguen recursos. De forma más rápida. Bastante bien. Igual pueden subir la velocidad. Regisida. Conseguéis un castillo. Y un rey. Tendrás varios aldeanos para comenzar tu juego. Y tendréis que cuidar al rey a toda consta. Ya que si te lo eliminan. Perderás el juego. Y para ganarlo. Eliminar a los demás reyes. Bastante bien. Bastante bueno jugarlo. No tendréis espionaje. Pero tendrás traición. Para poder ver donde se ocultan los otros reyes. Los reyes rivales. Y pocas cosas más. Este juego sería combate total. Bastante bien. En donde comenzarás con un montonazo de recursos. Y tendrás que apurar a construir un ejército. Y un asedio. Lo bastante fuerte. Como para atacar a tus otras civilizaciones. Y a la vez. Construir una buena edificación. Para que no te elimine. Es bastante bueno el juego. Bastante adictivo. Para hacer tus guerras y cosas así. Esto es lo que vendría haciendo. Rey de la colina. En donde tendrás que. Hacer rápidamente un asentamiento. Y un pequeño ejército. O gran ejército. Para cuidar un monumento. Que está en el centro del mapeado. El jugador que tenga el monumento. Aproximadamente 500 años. Y gana la partida. Bastante bien. Para jugar con los amigos. Y con la máquina. Esto vendría siendo carrera de las maravillas. Gana el primer jugador. Que tenga un buen asentamiento. Y que tenga una maravilla bien defendida. Claramente los jugadores. Podrían hacer treguas con otros jugadores. Y eliminarte rápidamente. Si es que tu maravilla va a terminar. Ya que. Obviamente. Nadie quiere perder este juego. Bastante bien. Para enseñarte. A como defender una maravilla. Y muy bueno. Jugándolo con amigos. Esto vendría siendo. Defender la maravilla. En donde. Un. Jugador. Tiene una maravilla. Y tiene que defenderla. A toda costa. Mientras el resto de los jugadores. Intenta. O ayudarles. Si son aliados. O eliminarles. Si son enemigos. Tendréis que atacar rápidamente. La maravilla. Antes de que cumpla. El tiempo. Preestablecido. Recomiendo. Hacer un fuerte asedio. Y atacar. En este caso. La maravilla. Era de los. Del jugador azul. Que era los godos. Poco más. En este caso. Sería capturar la reliquia. En donde comenzaremos con un monasterio. Y poco más. Tendremos que hacer rápidamente. Uso de todas nuestras habilidades. Y conseguir la reliquia. Antes de que los enemigos. Y guardarlo en nuestro monasterio. Por un tiempo determinado. Para ganar este escenario. Podemos tener. A parte. Nuestros filtros. Donde podemos poner. Partidas. Estilo de mapa. Ubicación. Tamaño. Etc. En este caso. He puesto. El mapa. Explorado. Para poder ver. Donde poder edificar. Nuestras fortificaciones. En este caso. Nos vendría bien. Una muralla. Por aquí. Y otra por acá. Para obtener. Buena. Visualización. Y aquí. Unos castillos. O plantar algunos arqueros. Para eliminar algún enemigo. Por aquí. Y poco más. Podemos también jugarlo. Todo visible. Para poder jugar. Una partida. Y ver a nuestros enemigos. Como actúan. O incluso jugar. Contra una persona. Digamos. Mejor que nosotros. Y ver. Qué es lo que hace. Para poder. Educarnos un poco. De su juego. Bastante bien. La verdad. Tenemos el editor. En donde podemos crear escenarios. Y pocas cosas más. La verdad. Es muy. Divertido. Y bastante. Duradero. Vamos a crear un escenario. De completamente agua. Completamente roca. Suciedad. Incluso. Podemos crear un mapa aleatorio. Donde. Serían. Prácticamente. Lo mismo. Que jugar mapa aleatorio. Pero con algunas. Muchísimas mejoras. Comenzar este mapa aleatorio. Con algunos. Caballeros de la orden teutórica. Nos vendría bastante bien. Con caballería de exploración extra. Con algunos artilleros manuales extras. Incluso. Con arietes. Para un buen asedio. Podemos hacer. Miles de cosas. Con el editor. Y podemos ponerle a los enemigos. También algunas de sus cosas. O aliados. Bastante bien. Para hacer. Estupideces. Y jugar. Y pasártela bien. En el editor. También podemos hacer algunas otras cosas. Como ver. Cuál unidad es más fuerte que otra. En este caso. Un bollardo. Frente. A una. Caballería de exploración teutónica. Como podréis ver. Eh. El bollardo es una caballería. Y la caballería. El caballero de. De. La orden teutórica. Es una infantería. Veamos. Quien ganaría este. Veroz encuentro. Esto va bastante bien. Para ver que. Que puede pasar. Y cosas así. O ven. El bollardo. Tiene. 100 de vida. Y la caballería. De la orden teutónica. El caballero de la orden teutónica. Tiene solamente. 80 de vida. Un poco más. El bollardo atacará. Con todas sus fuerzas. Y el caballero de la orden teutónica. Igual. Pero aquí ha perdido. Prácticamente. También. Por la vida. Y otras cosas. Va bastante bien. Para ver. Cuál es más fuerte. Y cuál no. Tenemos el modo multijugador. En donde podemos jugar. Una partida rápida. Buscador de salas. O crear una sala. Que daré. Crear una sala. Para que vean. Más o menos. Como va. Donde podremos también. Poner nuestros filtros. Entre otras cosas. E invitar a jugadores. De nuestro Steam. En este caso. No tenía ninguno. Porque mi Steam. Lo tenía desconectado. Y poco más. Tenemos aquí. La conversación. Contra nuestros amigos. Podemos permitir. Trampas. Entre otras cosas. En el. Pues en cámara de filtros. En partida rápida. No sé por qué. No me dejó entrar. La verdad. Y en buscador de salas. Podemos buscar. Alguna sala. De alguna persona. Podemos ponerle. El nombre a nuestra sala. Y ver cuántos jugadores están. Si están puntuados. Por RM. Que se llaman los puntos. Y con el casquito. Podemos ver. Si viene el DLC. O si viene el DLC. Obviamente. El casquito. Lo verdecito. Es con el DLC. También podemos ver los filtros. Que tienen. Pues las personas. Están jugando el juego. Claramente. Y podemos nosotros. También crear nuestra sala. Con una visibilidad. Visibilidad pública. Privada. O con amigos. Con amigos. Bastante divertido. Privada para nosotros solos. Podemos también quitarle. El contenido descargable. Puntuarla. Permitir espectadores. Y demás. En el librito de historia. Podemos ver. Bastantes historias. Historias. Como la de los aztecas. Los godos. Los hunos. Los mongoles. Persas. Coreanos. Turcos. Mayas. Eslavos. Y poco más. Podemos también leer un poco. Sobre las guerras medievales. Armas medievales. Ejercitos medievales. Y otras cosas más. La verdad. Bastante educativo. Y bastante culturalizante. Muy bueno. Para culturalizarte un poco. Además de que ahí también. Están las campañas de los conquistadores. Que vendrían siendo las de Conqueros. En donde podremos jugar. Campañas de Moctezuma. La campaña de Tiela el 1. Batallas de los conquistadores. Y la campaña del Cid. Va bastante muy bien. La. Batallas de los conquistadores. Podemos. Jugar bastantes. Batallas. Entre ellas. La del descubrimiento de América. En el año 1000. La de Lepanto. La de Kiopo. Y el ataque de los turcos. A los bizantinos. Respectivamente. Sus años. 1571. 1582. Y el 71. Podemos jugar también. Las campañas olvidadas. Que vendrían siendo las del DLC. De Forgotten. Están bastante aburridillas. Porque no tienen los narradores típicos. Pero bueno. Va bastante bien. En este caso. Estoy jugando una partida normal. Combate total con los unos. Los unos. Porque los unos. No necesitan casas. Y quería hacer un poco de guerra. Ni poco más. Estaba jugando con trucos. Con el truco de la rapidez. Más que nada. Y atacando rápidamente al enemigo. También me puse un poco de truco de oro. Para tener suficiente oro. Y tener suficientes tropas. En este caso. Voy a poner un truco. Que vendría siendo el truco del vehículo. Con este truco. En el centro urbano. Obtendremos un Cobra Car. Que es una unidad bastante rápida. Que dispara a distancia. Tipo genízaro. Artillero manual. Va bastante bien. Aguanta muy bien las flechas. Y mata rápidamente. Con unos 20 Cobra Car. La tendríamos casi ganada. Además de que los Cobra Car. Son permitibles. Como todo lo demás. Excepto algunos cuantos truquetes. Pero los Cobra Car. Son permitibles. Jugando la campaña. Cobra Car. Dispara bastante bien. A edificios. Y a unidades. Se defiende bastante bien. En este caso. Lo podemos ver. En este caso. Me he puesto. El árbol de tecnologías. Para ver. Que tecnologías. Podemos ver. Que podemos tener. Y que no. En tal edad. Y cual no. Por ejemplo. Los Hunos. No tienen ballestas. Ni tienen artilleras manuales. En sus cuarteles. No tienen campeones. Y en sus estables. Los Hunos. No tienen nada de camellería. Pero tienen paladines. Y tienen alabarderos. En sus cuarteles. La verdad. Que. Se defienden bien. De una caballería. Pero no tienen camellos. Bastante triste. Tampoco tienen galeones. Artillados. Y poco más. Tienen algunas cosas. Si. Y otras cosas. No. Más que nada. Para equilibrar. Para equilibrar las cosas. Algunos tienen más. Algunos tienen menos. Etc. Etc. Pero como los Hunos. No necesitan casas. Pues va bastante equilibrado. Sus unidades únicas. Serían los Tarcanos. Y aquí. Una. Tecnología única. Que sería la razia. Te permite crear Tarcanos. En los establos. Más o menos. Igual a la movilización. De los Godos. Que vendría siendo. Crear. Uscarles. En los cuarteles. Y tienen la otra. De ateísmo. De impedir que los enemigos. Se tarden 100 años más. En ganar. Por cualquier cosa de maravillas. O obtención de reliquia. Como ven. No tiene espionaje y traición. Porque estoy jugando una partida. Obviamente. Que ya está todo visible. Pero no tiene ladronera. Que va bastante bien. Para fortificar edificios. Que vendrían siendo los castillos. Más que nada. Veamos otra. Veamos los ingleses. Los ingleses son una civilización de arqueros. Pero no tienen artilleros manuales. No tienen camellos. No tienen camellos. Y no tienen paladines. Ni tienen usars. Pero tienen los campeones. Los mongoles. Una civilización de arqueros a caballo. Van bastante bien. La herrería es muy recomendable. Checarla. Más que nada. Para ver que puedes tener. Y que no. Y que tan potente puedes tener. También tu ejército. Una herrería muy completa. Sería muy buena. Y una herrería muy estúpida. Pues obviamente. Sería una que tenga pocas cosas. Siempre es mejor optar por herrerías completas. Y otras cosas más. Veamos otro. Los japoneses. Es una civilización de infantería. Los bizantinos. Son civilizaciones defensivas. Para defender. Obviamente. Los celtas. Civilización de infantería. Los coreanos. Civilización naval y de torres. Los chinos. Civilización de arqueros. Los francos. Civilización de caballería. Incluso hay una. Como los indios. Civilización de camellos y pólvora. Incluso los turcos. Que son civilización de pura pólvora. Y tenemos unas bonificaciones de equipos. En este caso los turcos. Unidades de pólvora. Se crean 20% más rápido. Todo el equipo. Obtiene esa bonificación. Una de las bonificaciones muy buenas. Son las de los italianos. Que tienen. Condotieros. Creo. Para todo el grupo. Va bastante bien. Para todo el equipo. Aquí podemos atacar. Y otras cosas más. Los magiares. Son una de mis. Civilizaciones favoritas. ¿Por qué? Porque tienen un. Una buena caballería ligera. Bastante económica. Y bastante buena. Tienen usars. Y tienen los usars magiares. Tienen la. Pues la. Tecnología única. Que hace que los usars magiares. No valgan oro. Muy económica. Para que sus usars magiares sean potentes. Y los incas. Tienen también. Los honderos. Y también. Tienen los. Camayuts. Que son. Unidades únicas. Y tienen la de. Guaranaca. Guaranaca. Que son. Para eliminar. El alcance mínimo. De los. Honderos. Y de los. Guerrilleros. Aquí podrán ver. Un claro ejemplo. De ello. Ponder algunos guerrilleros. Son guerrillos de élite. Podrán ver. El ejemplo. Claramente. ver. Que ven. Cright Siloni. Como podrán ver. No puedo atacar el edificio. Porque siendo demasiado. CERCA. Y ahora deberán que apenas al ataque a este. Este. Unidad de caballería. Pues. Se van a empezar a retirar. Para poder dispararle. Las lanzas. Pues. Con esta tecnología. De los cincas. No harán eso. Atacarán hasta que. Muera ellos. O muera la unidad. Bastante bien y poco más Y pocas cosas más Esto vendría siendo en principio Lo que sería Geofemperth HD Edition El juego es de 1999 o por ahí O del 2000 Así que las gráficas la verdad que para su época Están muy buenas aunque es la versión HD Edition Claramente está Y me faltaría enseñar pocas cosas más Como el Warshop de Steam Un poco de lo que vendría siendo más el multijugador Y como guardar partidas multijugador Como guardar partidas y grabarlas En el mismo juego, etc El juego la verdad que fue mi infancia Es un excelente juego Y la verdad que muy recomendable Y pocas cosas más La verdad que ya os recomiendo este juego Pero vamos Mi opinión sería esa Excelente juegazo Y muy buen juego de estrategia Y nada yo soy el legendario Kali Un conocido como el arquero Kali Y esto ha sido todo Así que nada Espero que os haya gustado Mis opiniones de este gran juegazo Age of Empires 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí